El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, rechazó el secuestro de estos dos militares en el Departamento de Arauca. También le hizo un llamado al Gobierno Nacional que debe de llegar a estos centros poblados del Departamento con inversión social. El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, rechazó el secuestro de los dos suboficiales del Ejército Nacional y a la vez le hizo un llamado para que les respeten la vida y los dejen en libertad. No, pues yo creo que como lo vemos todos los colombianos, ¿no? Donde no estamos de acuerdo, rechazamos contundentemente todas las acciones y sobre todo en ese contexto que se da, violando el derecho internacional humanitario, gente que va de civil, en su bicicleta, seguramente a un descanso, seguramente con un permiso y viola todo el contexto internacional humanitario. Esperamos que ya que asumieron la responsabilidad que los tienen hoy privados contra su libertad, secuestrados, le respeten la vida, la dignidad y pronto puedan retornar al seno de su hogar. Rechazamos contundentemente estas acciones del ELN, las acciones de las FARC, las acciones de los grupos al margen de la ley en ese departamento de Arauca, porque cada día entestecen más al departamento, enlutan más familias y esto lo que nos hace un daño es a toda la sociedad, a los 300 mil habitantes de Arauca, porque cada día estamos perdiendo imagen a nivel nacional e internacional y no es justo con este departamento, un departamento tan importante, tan productivo, con gente trabajadora, gente buena y que hoy la tienen contra las cuerdas. Por eso llamaba al ELN y a las FARC, dejar quieto al departamento, dejar tranquilo a este departamento que tanto bien le hace al país. También el líder político se encuentra preocupado por el incremento de los homicidios en el departamento de Arauca. Claro que nos tiene que preocupar a todos y vuelvo y le digo porque es enlutar a familias, dejar huérfanos, viudas, madres llorando a sus hijos, esto a todos nos tiene que preocupar porque hoy son estas personas, mañana puede ser cualquiera de nosotros y tenemos que trabajar sobre eso, tenemos que pedirle más resultados a la fuerza pública, tenemos que pedirle más resultados a la inteligencia para capturar o neutralizar a estos delincuentes que tanto daño le hace a la sociedad de Arauca. Discutiblemente, yo se lo he dicho al ministro, al gobierno nacional, en todos los contextos que he podido, que nuestro problema aquí es la frontera. Si nosotros no reforzamos la frontera con un batallón de alta montaña, con un batallón fluvial y con unos puestos bien ubicados de fortines, como en Puerto Contreras, en Arauquita, en Caracol, para que haya una sinergia entre todas las fuerzas y podamos combatirlos y evitar que ellos sigan haciendo el daño y pasasen al vecino país. Ustedes saben que tenemos un país sinvergüenza vecino, un país permisivo que los alberga y les permite la facilidad para delinquir y la frontera es tan porosa que les queda fácil ir y venir. Por más esfuerzos que hace nuestra fuerza pública, pues es muy difícil si no hay las herramientas, si no hay la tecnología, si no hay el talento humano para poder neutralizar estas acciones. Vivimos momentos muy difíciles, pero queriendo Dios las cosas van a mejorar. Arauca es un departamento de muchas oportunidades y Arauca es un departamento poco explotado en muchas áreas. Se podía explotar más en ganadería, en agricultura, en turismo. Tenemos grandes oportunidades, pero desafortunadamente flageló estos dos grupos a margen de la ley. En el pasado los paramilitares, la FARC y el ELN, sí que le han hecho daño a esta sociedad araucana. El congresista de los araucanos le exigió al director nacional de la policía y al del ejército para que incrementen más el pie de fuerza en esta región del país. Por supuesto, mire, yo ojalá este mensaje le llegue al ministro de defensa, al director de la policía, al comandante de la fuerza militar y al comandante del ejército, al comandante de la fuerza aérea, armada nacional. Necesitamos incrementar el pie de fuerza. Nosotros hoy tenemos un pie de fuerza muy disminuido en el departamento de Arauca. Y, por ejemplo, el tema del ejército, pues gran grueso el número de la brigada se dedica a cuidar una infraestructura económica que hay que cuidarla. El tema petrolero hay que cuidarlo, pero entonces por eso el gobierno tiene que aumentar los esfuerzos en talento humano en esta región. Esta es la puerta de entrar al país. Por eso necesitamos blindar la frontera. Por eso yo exijo y pido, y siempre lo he dicho, un batallón específico en alta montaña para que cuide únicamente la frontera, el batallón fluvial únicamente para que cuide la frontera y unos fortines militares combinados y necesitamos que llegue la estación de policía a Puerto Caranal, a Panamá de Arauca, a La Esmeralda, a Puerto Jordán. Necesitamos que llegue la policía allí para que pueda haber un control a tantas actividades ilícitas que a los grupos de emergencia de la ley aprovechan este escenario en donde no hay constante o permanente presencia de la fuerza pública. Solo está el ejército, pero el ejército va y viene. Necesitamos esa presencia para que las autoridades empiecen a identificar quiénes son los delincuentes, los bandidos en estos sitios, porque allí hay gente muy buena, gente trabajadora. Según Carreño, mientras que el gobierno nacional no llegue con inversión social a estos centros poblados, va a ser muy difícil tener el control. Mientras que la fuerza pública no llegue allí físicamente y el Estado no llegue con más presencia en lo que tiene que ver con infraestructura, con vías, con educación, con las ayudas sociales, pues siempre la guerrilla va a tener allí ese escenario propicio para ellos actuar, porque ellos siempre buscan esos espacios donde no hay presencia institucional. Eso es un gran compromiso que tenemos que asumir como senador y electo de los colombianos y de aquí de Arauca. El próximo gobierno llegue, quien llegue es lo que lo vamos a materializar, lo que vamos a exigir, lo que vamos a pedir para el departamento de Arauca. Espero poderlo hacer con los otros congresistas, pero que todos se pongan la camiseta. Aquí todos tenemos que asumir una responsabilidad, porque cuando usted se hace elegir, tiene que asumir riesgos, responsabilidades y ser el vocero, en este caso, de los araucanos. Por último, hizo un llamado a los demás congresistas electos por el departamento de Arauca para que se pongan la camiseta de esta región del país.